y estamos en un vídeo en el día de hoy vamos a jugar y bueno y no digan por qué estoy estoy con estas 15 y me tenía esta me pudieron a otra no sé puse el perfil esto ahí está lo tengo no a ver a ver a ver editar personaje mirá ahora y por fin esa no quería pero bueno voy a hacer un ruso de la hora de estar aquí siempre se puede financiar toda la que si íbamos bueno dale vamos a hacer el ancho en el día de hoy vamos a usar la fusión con juan venda le preparado ya no salió salió no salió que mira una madera una madera tiene vida mira una madera tiene vida atrás tuyo una madera tiene vida tiene los poderes de superman dale vamos a hacer la casa si o no buracamos a hacer otro piso porque la casa no quiero que sea tan chiquita por lo que dijimos 20 y el 30 dale dale vuelves a hacer la en los pasos usa tenés carbón y carbón hubo lo necesito muchísimo Bueno, pero escuchame una cosa, prefiero el 28, porque sabes que vamos a hacer eso. Vegetal, pero yo quiero ser hierro, ya que tengo 18, para ser. ¡Pero cómo se hacía el carbón vegetal! Pero, ¿con los quibes para cuánto tenés? Con el tronco. No, pero yo tengo que arrojar. ¡Carbón! Poner tu carbón normal. ¡Gracias! ¡Ahora sí! Necesitamos, necesitamos uno más de carbón, porque con uno más de carbón podemos hacer 5 más. O sea, 5 más 5, 10. Y necesitamos 10 de hierro para que podamos hacer una espada y un pico. Y no se alcanza por el lodo. ¡Cerdito! 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 Y pollito. Ya me estoy... ¿En serio? Me preparaste... ¿Te agarraste el hierro? ¿Pero te agarraste el hierro del que puse? ¿Qué? No, amigo. El hierro era para hacer un pico y un... y un... y una espada. ¿Cómo que los alcanza, no? Necesitamos 5 más... Ah, bueno, sí. Bien. Che, para no me agarres nada de hierro. No me agarres nada de hierro. Dejame todo en a mí. Sí, dale. Agua infinita. No, agua infinita, no. Vamos a hacer para el cultivo, obviamente. Ah, bueno. Eh, chiqui, chiqui. Entonces me voy a tener que agarrar 5... 6, 7, 8. Ocho de hierro me voy a tener que agarrar. Ocho de hierro. Ocho de hierro. Ocho de hierro. Tengo que agarrar 8 de hierro para hacer... para hacer espada, pico y cubeta. No, lo vas a agarrar. Ven y agarra esto de 5 de hierro. Para, déjame ese de hierro. Déjame ese de hierro. Dame uno. Dame uno. Dame uno. Dame uno. Pinche pendejo. Pinche pendejo. Pinche pendejo. Ahora, empecemos esto acá. Esto acá. ¿UH, podemos hacer unas tijeras? No, hacéllas dos. Porque yo no tengo tanto. Yo ya voy a hacer Ya me hice el todo O sea, ya hice todo, la cubeta Yo no tengo nada más Solo pico de hierro, cubeta y nada Y espada Uh, me tengo que ir a la loma del Uh, por decir eso Casi me muero A ver, a mí vamos a dormir Vamos a dormir ¡Pum! Y, bum Y, bum Dale, vamos a dormir Eh, pero dejé la puerta abierta Por la noche te voy a Te voy a matar No Se me tiró Me saqué el coso de hierro Bueno, no hay más que no hay nada Bueno, por lo menos lo voy a poner Esto No me agarre nada Que estoy a muy puca de hambre Y en cualquier momento voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una abeja Para comerla Eh, para... Una cosa ¿Para qué necesitamos lana? Si así Si ya hicimos las camas Pero podemos hacer otras cosas Con la lana Podemos decorar Con la lana podemos decorar Dos chuletas Dos chuletas Dos chuletas Dos chuletas Cocinadas Dale No me quiero morir Listo Uh, literal Estoy a A medio corazón Creo Bien, gracias Sí, pero yo me comí Y ya no tengo más hambre Pero por... Si acaso si alguien tiene hambre Las voy a poner ¿Vos tenés hambre? Ah, bueno Ahí te dejé chulatitas Mmm, por así está bien Uh, amigo Hacemos gorroina Ideaza Y si picamos Toda la piedra Que yo puse acá En el segundo piso Y la hacemos Con piedra lisa ¿Viste? Soy tremendo genio Dos chuletas Cocinadas Este hombre Sí, qué genio Vení, vení, vení Vení ¿Tenés mucha hambre? Tomá, toma, toma Tomá Tienes chuletas Digo, chuletas no Yo las tenía cocinadas O sea, las vi Qué rápido que se cocina Yo por ahí voy a Yo ya voy a poder Empezar a hacer el cultivo Nada más que Que tenemos que tener Enlazada La asada Eh, hablando de hacer Solo el cultivo Podemos hacer una fuente Desde acá Está bien No hagamos el bloque De comando Hagamos O no hagamos Ningún bloque De comando Vamos a ir al agua Y ya está Se tiró la boca Ya casi está lista Listo Che, ahora no necesitas Tener el agua del río Ahora la puedes Agarrar del medio De la otra La que ya hicimos ¿Para qué? No se necesita No necesitabas esto Quita toda esa tierra De afuera De acá Pero hablando De hacer el cultivo Me equivoqué Un poco Porque no tenemos No tenemos Las semillas ¿No? Solo una semilla Eso no va a servir Para nada Solo una semilla Sí, sí Sí Pero no va a crecer En muy poco tiempo La piedra lisa A ver, pará Dámela toda Dámela toda Vos haces el cultivo Mientras yo hago el coso Toda Toda está lista ¿Ya me diste todas? ¿Se puede pedir un favor? ¿Qué? Vení, ayudamos Segundo Pará Chicos Acá Allá vengo Pará Vení Ya vengo Dale No soy Un segundo Dale Pero yo No soy No tengo magia Para ir Para ponernos Las chancletas No No Pero es ahí Al corte No Agarrá El pozo Para que no se mueva Eso Ahí Es difícil Es difícil Ponerle el dedo Arriba Es Bueno Puedo ¿Projo Agarrá ¿Están a ver en la piedra está lista si o no no ya que el carbón qué no pulgo de uso no haga nada ahora ahora sé lo que vas a tener que hacer te voy a mandar a la loma del 9 no para no pongas el escudo no me mates no gaste nada salve ahora para aplicar toda esta piedra de abajo porque no puedo no tengo pico de madera y no quiero gastar el de hierro y si vos quemas el pollo te da pollo pollo osado si vos picas si vos le pones lava al pollo pero en un pollo muerto él te va a dar pollo asado si resisten a la lava no los pollos no necesitamos necesitamos ir a a una cueva y agarrar lava si lava no 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 pero mejor yo voy solo mirando atrás tuyo mirando atrás tuyo mirando atrás tuyo va acá porque y cerdo porque cerro atrás pero no lo mate con la espada matando con la mano matarla con la mano con la espada no que la gastas al pedo hubo qué linda puerta tenés como si está a mí también vejechal eso es carbón de carbón leña para el carbón es eso leña para el carbón cosita leña para el carbón cosita leña para el carbón a mí o sea yo ayer ayer vi una película en la mosquetera no la vi toda porque la vi por youtube me la enseñó mi papá y o sea resulta que la película o sea se trataba de que de un chico que se llama como se llama la película del mosquetero no se llaman los tres mosqueteros sino que se llama el 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 de la máscara de hierro y no también y no te miento no soy no broma se llama la máscara de hierro de hierro sabe por qué se llama la máscara de hierro porque hay uno que tiene una máscara de hierro es el hermano del rey y o sea resulta que el rey tiene un hermano y eso es en la máscara de hierro y no y no te estoy mintiendo por toda la vida bueno creo que vas a venir conmigo porque me voy a necesitar toda la comida ah ya tengo comida pero cruda así que bueno una sala para que querés tener unas cosas frías vamos a la cama vamos a la cama bueno por acá ya va tomando forma ni siquiera hicimos el techo y nos falta el techo dale vení por boludo vení acostate ay lo mato yo lo mato yo ah espera saqué la mato con mano hola bienvenido a la fiesta para no vamos a terminar la serie porque fue no espera anda para atrás un pinche corazón dale dormite mejor dormite ah ya saqué dale vamos yo me voy a la cueva donde esta la cueva ah esta aca ah no no estaba ahi donde esta la donde esta la cueva que yo hice ah aca che si vamos a hacer una cueva porque no traje no traje antorchas que dice son un montón me puedes hacer 182 ah bueno ah porque yo estoy en una cueva esta es mía esta es mía donde ah 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 esta era zombie lo tengo que te de oro vamos bueno pero para que vamos a usar el oro no pero no hagamos una una ya sabes una eh para que no vemos nada amigo necesitamos antorchas volver a la a la casa porque rompiste esto bien dame antorchas dame antorchas vale si si muchas gracias lo que quiero es lo que quiero nieve total mi técnica es asi osea voy poniendo antorchas y despues y despues quito una y antes de quitarla pongo otra CARBON! pero no CARBON VEGETAL por eso yo tengo una armada acá oh amigo necesitas venir ya veni ya te hago te pedí vas a te hago uff la tengo a ver a ver a ver ah mira tenia esta piedra no espera no espera te la entra al puerto como se osea ah si veni ahi pica todo el carbón que hay ahi a la derecha si ahora donde esta la unica antorcha ahi che te voy a encerrar un segundito si quieres salir de esa cuevita vas a veni vas a romper la piedra toma ahi te deje ahi esta me encontre el carbón y ni siquiera me di cuenta creo vos conoces a UIGETA osea conoces la serie de UIGETA rompe rompe no no romper nada mejor no romper nada que? mas carbón en serio no conoces a UIGETA es la fusión de UIGETA es la fusión de UIGETA con vegeta 777 che che y aca todavía mas carbón te transporto para que vengas pero tenes que picar todo el carbón que yo me encuentre porque yo solo voy a hacer para que me encuentre diamantito y ha matido pincaza antorcha pincaza antorcha pincaza antorcha búa toma esta antorcha te di una antorcha ponela en un lado ponela en un lado ponela en un lado ponernos en un lado la antorcha ponernos en un lado bueno, garrad y porque yo no tengo 10 antorchas como las debería tener la tierra siempre va a estar abajo de las piedras no me digas papá más carbones, hierro, hierro, hierro si, son algunos si, va para acá espérame, espérame, que voy a agarrar la antorcha de acá y la da acá bueno, más hierro 200 antorchas a ver si acá por acá hay más mina no, por acá hay por acá hay carbón bueno, ya voy vos tenés antorchas, ¿no? se me rompió el pico de pico no quiero gastar el de hierro solo por carbón ¿qué? uh, para, 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 para puede haber una spy una spy así que yo voy rompiendo tantas antorchas en cualquier momento podemos morir uh, creo que me perdí no, no te muevas a ningún lado ¿dónde que lava? uh, perdón perdón, 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 perdón pensaba que me transporté con vos a ver, a ver a ver, a ver a ver si hay lava a ver si hay lava si ven y no me miente ven y no, acá no hay miente acá no, acá no va el diamante yo lo sé ¡ay! poneme agua poneme agua ahí está hay que poneme agua de nuevo ya, ya, ya poneme agua dejame el agua para mí dejame el agua para mí por si si me quemo de nuevo dejame el agua para mí mi hijo perdido acá el marcarón acá el carga de vaca más hierro más carbón otro pasadizo este es el de la antorcha de nuevo es el mismo pasadizo de antes generador de piedra para, esperame, esperame por acá por, mira el camino de la lava es por acá y por el otro lado derecho a izquierda es por ahí es por ahí en esos lugares yo voy explorando la mina acá sí porque creo que vamos a estar en una capa de diamante solo tengo que ver vení conmigo vení conmigo vení conmigo mi abuela te mato piñas no vengas corriendo vení despacito porque acá sí que te podés morir oh, yo sé y no podés morir a tope para, ya sé la tele ay oh, perdón y ahora como cogemos el agua alguien va a tener que subir a agarrarla dale agarrarla y yo te hago TP dale no, no, no no voy a quemar me voy a quemar me voy a quemar me voy a quemar trae el agua como lo hiciste acá acá te podés quemar a lo tope vení por acá y necesitamos piedra ponme una piedra o algo ya sé ya sé ya sé va a venir va a venir la lava como me la pon se me quemó se me quemó todo se me quemó todo tenía espada de hierro todo, todo, todo todo lo que se le cayó que se me cayó todos los árboles todo carbón hierro mi salvación a mí me están disparando a topo así que transportarte hay monstruos en la casa ay también tenía madera mucha madera tenía como 10 a ver dame todo el hierro no traje mesas con lo menos tener madera ¿cuánta madera tenés 64? ¿te tenés 64 madera? no, yo tenía yo tenía mucha madera se me quemó bueno, hasta acá tenemos que dejar el directo porque acá ya ya terminó la serie porque ya ya me morí así que hasta aquí ha llegado en las 6 ya se que no logramos muchas logramos como dos videos pero bueno eso sí le había así que bueno hasta aquí ha llegado de hoy hasta aquí yo se olvido de hoy espero que les guste y bueno